En ser feliz, fiesta, fiesta, pluma, pluma, guy, pluma, pluma, guy, pluma, 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 guy, fiesta, fiesta, pluma, pluma, guy, pluma, pluma, guy, pluma, 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 pluma Quiero estar solo, ahí con mi dolor No quiero que alguien diga que le he llorado a ella Malvin quisiera que le cuenten que no sufro Que me ha hecho un gran favor, su adiós Seguro estoy que se me...